Este mes, Club Film and Arts te permite llevar el cine a donde quieras. Participa de la promoción para ganar uno de los dos smartphones de última generación, más un proyector Bluetooth. Ingresa ahora a filmandarts.club. Hoy en Film and Arts, un episodio de Endeavor, el joven Morse, y luego un episodio estreno de Padre Brown. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. SC Johnson, una compañía familiar. La fragancia me lleva adelante. El aire huele a flores frescas. Ya sé dónde quiero estar. Nueva fragancia edición limitada Glade. SC Johnson. Frozen 2 de Disney. Solo en cines. Con Glade podés ganarte un viaje para dos personas con todo incluido a El Calafate. Comprando cualquier producto Glade, viví una experiencia única con tu hermano del alma. Y sumá triple chance con la nueva edición limitada Frozen 2 de Disney. Es domingo a la mañana y todo sale como lo esperabas. Hasta que de repente, sentís algo pegajoso debajo de tu pie. Nada se interpone entre vos y tus ganas de hacer nada. Así está mejor. 46 metros cuadrados de un logro reluciente. De verdad, te pasaste. Limpialo con Blem. SC Johnson, una compañía familiar. Si en este típico comercial de RIDE no hay mosquitos, es porque antes usaron RIDE. En tu rutina de limpieza, usa RIDE Matamoscas y Mosquitos. Porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. ¡RIDE! SC Johnson, una compañía familiar. 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 Existen muchas formas de definir el arte y una nueva manera de vivirlo. Film and Arts. El arte del entretenimiento. En AMC tenemos actrices con mucho carácter Y actores muy cerebrales Tenemos aliens, monstruos, crímenes Y además momentos cómicos A toda hora los muertos caminan Y al mismo tiempo morimos por los cómics Porque aquí encuentras el mejor cine Solo en tu canal AMC Estás a dos minutos de cambiar tu vida A dos minutos de hacer tu primera película A dos minutos del Festival de Sundance ¿Qué cosa? Sundance TV presenta Film Focker Un concurso de cine hecho con celulares Creo que eso es lo que lo hace divertido Tres elementos, una historia en dos minutos Y estás participando Eso es brillante Ingresa a filmfocker.tv Sundance te está esperando A continuación Ciclo Villalobos Aquí en Film and Arts Si en este típico comercial de RIDE No hay mosquitos Es porque antes usaron RIDE En tu rutina de limpieza Usá RIDE Matamoscas y Mosquitos Porque una casa sin insectos Es una casa verdaderamente limpia S.C. Johnson Una compañía familiar Decile chau a una piel opaca Las cremas y exfoliantes de S.I.T.I.E.B.S. Están hechas con humectantes Y extractos de origen natural Para una piel radiante De la cabeza a los pies S.I.T.I.E.B.S. Reactiva tu piel Tu hijo es el más selectivo a la hora de comer Pero lograste que lo haga Cuando le compraste esta lonchera Ahora come todo lo que le pones dentro Y ella también Cada parte de tu cocina Es parte de tu familia Usá el sistema de protección RIDE Defendé tu cocina Elimina las cucarachas fácilmente Y manténlas alejadas de todo lo que amás RIDE Tan exigente como vos S.C. Johnson Una compañía familiar La crisis de los 40 no llega a todos Te vas dando cuenta Que ya no sos tan atractivo como antes Que no alcanzaste todas las metas que te propusiste Y por más que niegues lo que te pasa Vas a tocar fondo Todo eso Te termina afectando En el trabajo En la salud En tus planes a futuro Porque cuando llegamos a los 40 Todos queremos cambiar algo El tema es que nos mata el tipo de cambio Perfil Un diario creíble En un país increíble ¿Está cansada de picar verduras De a una rebanada por vez? Las cuchillas son peligrosas Y cortan desparejo Presentamos el nuevo Nicer Dicer Quick El increíble instrumento de cocina compacto Que corta todas sus verduras Hasta 10 veces más rápido Con solo un movimiento Ahora por primera vez Los ingenieros de Genius Combinaron 5 cuchillas intercambiables En un solo super cortante Que es 10 veces más veloz Que sus viejas cuchillas Corte rebanadas gruesas Rebanadas finas Corte cubos Corte bastones Y haga gajos de frutas enteras Y verduras en solo segundos Rebane y cocine directamente En la asadera O en una sartén ya puesta al fuego Pique y corte sus ingredientes Directo en la olla Para un estofado familiar Sin ensuciar nada Cuando haya terminado Simplemente enjuáguelo O póngalo en el lavavajilla La función de cierre automático Le permite guardarlo De modo seguro Práctico y compacto Es el ayudante de cocina 5 en 1 Ultra portátil Ultra compacto Que le brinda la velocidad Que necesita Para hacer una comida saludable En solo minutos Con la versatilidad Y el uso que desee Es el Nicer Dicer Quick De Genius Y ahora por un tiempo limitado Recibirá su propio juego Nicer Dicer Quick Completo Con el cortante Para rebanadas finas El cortante Para rebanadas gruesas Que combinados Sirven para hacer cubos Y bastones El cortante Para hacer gajos perfectos Y el contenedor Para porciones frescas Con tapa de silicona Todo a un precio especial De presentación Pero espere Llame ya Y consulte a la operadora Por un segundo juego De Nicer Dicer Quick A un precio más reducido Para obsequiárselo A un miembro de la familia O a un amigo Este segundo juego Con un precio reducido Será suyo Solo si llama ahora Y consulte a la operadora Cómo puede obtener Este juego De contenedores Con tapa hermética Para cortar y almacenar O cortar y llevar Elimine el trabajo duro De las preparaciones Y dele a sus comidas La versatilidad Y velocidad Que necesita Con el nuevo Nicer Dicer Quick De Genius Vea aquí Cómo ordenar el suyo Llame ya Nuevo tratamiento intensivo Para la ropa Comfort Intense Brillo espectacular Suavidad increíble Perfume todo el día Brillo Suavidad Perfume La ropa Es más que ropa Por eso cuídala Con el primer tratamiento Intensivo para la ropa En una sola etapa En una sola etapa En la vida real No hay marcha atrás Dale al peatón Su prioridad Luchemos por la vida Para viajar de la huerta fresca Miren lo que es este colchón de perejil A la mesa llena de sabor Recetas para la mañana Para el almuerzo Para la cena Solo Nardelli Nos invita a cocinar De una manera diferente Al natural Nardelli al natural Estreno Los miércoles En el Gourmet Tu canal de cocina Prepárate para una noche Muy buena Donde el mejor regalo Será para tus oídos Daniel Barenboim Marta Argerich El concierto Árbol de Navidad El martes 24 Solo en Film and Arts Port Dark Una serie hablada En el idioma universal Últimos episodios Los miércoles Solo en Film and Arts Existen muchas formas De definir el arte Y una nueva manera De vivirlo Film and Arts El arte del entretenimiento A continuación Siglo Villa Lobos Aquí en Film and Arts Enseguida regresamos con Siglo Villa Lobos Aquí en Film and Arts Si en este típico comercial de ride No hay mosquitos Es porque antes Usaron ride En tu rutina de limpieza Usá ride matamoscas y mosquitos Porque una casa sin insectos Es una casa verdaderamente limpia S.C. Johnson Una compañía familiar ¿Está cansada de picar verduras De a una rebanada por vez? Las cuchillas son peligrosas Y cortan desparejo Presentamos el nuevo Nicer Dicer Quick El increíble instrumento De cocina compacto Que corta todas sus verduras Hasta 10 veces más rápido Con solo un movimiento Ahora por primera vez Los ingenieros de Genius Combinaron 5 cuchillas Intercambiables En un solo super cortante Que es 10 veces más veloz Que sus viejas cuchillas Corte rebanadas gruesas Rebanadas finas Corte cubos Corte bastones Y haga gajos de frutas enteras Y verduras en solo segundos Rebane y cocine directamente En la asadera O en una sartén ya puesta al fuego Pique y corte sus ingredientes Directo en la olla Para un estofado familiar Sin ensuciar nada Cuando haya terminado Simplemente enjuáguelo O póngalo en el lavavajilla La función de cierre automático Le permite guardarlo De modo seguro Práctico y compacto Es el ayudante de cocina 5 en 1 Ultra portátil Ultra compacto Que le brinda la velocidad Que necesita Para hacer una comida saludable En solo minutos Con la versatilidad Y el uso que desee Es el Nicer Dicer Quick De Genius Y ahora por un tiempo limitado Recibirá su propio juego Nicer Dicer Quick Completo Con el cortante Para rebanadas finas El cortante Para rebanadas gruesas Que combinados Sirven para hacer cubos Y bastones El cortante Para hacer gajos perfectos Y el contenedor Para porciones frescas Con tapa de silicona Todo a un precio especial De presentación Pero espere Llame ya Y consulte a la operadora Por un segundo juego De Nicer Dicer Quick A un precio más reducido Para obsequiárselo A un miembro de la familia O a un amigo Este segundo juego Con un precio reducido Será suyo Solo si llama ahora Y consulte a la operadora Como puede obtener Este juego De contenedores Con tapa hermética Para cortar y almacenar O cortar y llevar Elimine el trabajo duro De las preparaciones Y dele a sus comidas La versatilidad Y velocidad Que necesita Con el nuevo Nicer Dicer Quick De Genius Vea aquí Como ordenar el suyo Llame ya Como mamá Estás en cada detalle Le prestás atención A las pequeñas cosas Especialmente Cuando llega la noche Y tu familia descansa Por eso Elegís el nuevo Fuji Noche El único que Con solo 4 aplicaciones Una en cada esquina De la habitación Protege a tu familia De los mosquitos Por hasta 10 horas Para que puedas Descansar tranquila Fuji Protege como vos SC Johnson Una compañía familiar Desde chica Te enseñamos Que hay un solo Color de mujer Que tenés que ser discreta Dividir de acuerdo A tu edad Por suerte Volviste a aprender Tu pelo Tu elección Cuando los mosquitos atacan Combatilos con lo que Realmente funciona Elegí Raid La fórmula que mata Dos veces más rápido Raid Tan exigente como vos SC Johnson Una compañía familiar En la vida real No hay marcha No hay marcha atrás Dale al peatón Su prioridad Luchemos por la vida El líquido eléctrico Fuji Le da a tu familia 45 noches De protección continua Contra mosquitos Esa protección Que tus hijos No ven Pero sienten Fuji Protege como vos S.C. Johnson Si, 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 si ¡Gracias! En AGMC tenemos actrices con mucho carácter y actores muy cerebrales. Tenemos aliens, monstruos, crímenes y además momentos cómicos. ¡Huele! Aquí tienes. A toda hora, los muertos caminan y al mismo tiempo morimos por los cómics. Porque aquí encuentras el mejor cine. Solo en tu canal AMC. Estás a dos minutos de cambiar tu vida. A dos minutos de hacer tu primera película. A dos minutos del Festival de Sundance. Sundance TV presenta Film Pocket, un concurso de cine hecho con celulares. Creo que eso es lo que lo hace divertido. Tres elementos, una historia en dos minutos y estás participando. Eso es brillante. Ingresa a filmpocket.tv. Sundance te está esperando. Continuamos viendo Ciclo Villalobos, aquí en Film and Arts. A continuación, Andeva, el joven Morse, aquí en Film and Arts. En todas las cocinas sucede algo increíble. La metamorfosis. Una transformación mágica. Las galletitas que no se terminaron, en un instante decoran una torta. Y el asado que sobró, se convierte en unas ricas empanadas. Ziploc es más que una bolsa. Es más frescura para más comidas. No importa lo que el pelo tenga que enfrentar, sol, transpiración, lo que sea. Está listo para todo. Cedal Ceramidas, con microceramidas y activos reparadores UV, deja el pelo fuerte y brillante siempre. Cedal Ceramidas. ¿Por qué está Mr. Músculo cantando karaoke? Porque a los González les encanta tener gente en casa. Porque descubrieron una nueva forma más rápida de mantener la cocina limpia. Con el nuevo Mr. Músculo Cocina Extra Power, que es 10 veces más poderoso contra la grasa. Essie Johnson. La crisis de los 40 nos llega a todos. Te vas dando cuenta que ya no sos tan atractivo como antes. Que no alcanzaste todas las metas que te propusiste. Y por más que niegues lo que te pasa, vas a tocar fondo. Todo eso te termina afectando. En el trabajo, en la salud, en tus planes a futuro. Porque cuando llegamos a los 40, todos queremos cambiar algo. El tema es que nos mata el tipo de cambio. Perfil. Un diario creíble. En un país increíble. ¿Está cansada de picar verduras de a una rebanada por vez? Las cuchillas son peligrosas y cortan desparejo. Presentamos el nuevo Nicer Dicer Quick. El increíble instrumento de cocina compacto que corta todas sus verduras hasta 10 veces más rápido con solo un movimiento. Ahora por primera vez, los ingenieros de Genius combinaron 5 cuchillas intercambiables en un solo supercortante que es 10 veces más veloz que sus viejas cuchillas. Corte rebanadas gruesas, rebanadas finas, corte cubos, corte bastones y haga gajos de frutas enteras y verduras en solo segundos. Rebane y cocine directamente en la asadera o en una sartén ya puesta al fuego. Pique y corte sus ingredientes directo en la olla para un estofado familiar sin ensuciar nada. Cuando haya terminado, simplemente enjuáguelo o póngalo en el lavavajilla. La función de cierre automático le permite guardarlo de modo seguro, práctico y compacto. Es el ayudante de cocina 5 en 1 ultra portátil, ultra compacto que le brinda la velocidad que necesita para hacer una comida saludable en solo minutos con la versatilidad y el uso que desee. Es el Nicer Dicer Quick de Genius. Y ahora por un tiempo limitado recibirá su propio juego Nicer Dicer Quick completo con el cortante para rebanadas finas, el cortante para rebanadas gruesas, que combinados sirven para hacer cubos y bastones, el cortante para hacer gajos perfectos y el contenedor para porciones frescas con tapa de silicona. Todo a un precio especial de presentación. Pero espere, llame ya y consulte a la operadora por un segundo juego de Nicer Dicer Quick a un precio más reducido para obsequiárselo a un miembro de la familia o a un amigo. Este segundo juego con un precio reducido será suyo solo si llama ahora. Y consulte a la operadora cómo puede obtener este juego de contenedores con tapa hermética para cortar y almacenar o cortar y llevar. Elimine el trabajo duro de las preparaciones y dele a sus comidas la versatilidad y velocidad que necesita con el nuevo Nicer Dicer Quick de Genius. Vea aquí cómo ordenar el suyo. Llame ya. Tu hijo es el más selectivo a la hora de comer. Pero lograste que lo haga cuando le compraste esta lonchera. Ahora come todo lo que le pones dentro. Y ella también. Cada parte de tu cocina es parte de tu familia. Usá el sistema de protección RAID Defendé tu Cocina. Elimina las cucarachas fácilmente y manténlas alejadas de todo lo que amás. RAID. Tan exigente como vos. SC Johnson. Una compañía familiar. Es domingo a la mañana y todo sale como lo esperabas. Hasta que de repente sentís algo pegajoso debajo de tu pie. Nada se interpone entre vos y tus ganas de hacer nada. Así está mejor. 46 metros cuadrados de un logro reluciente. De verdad, te pasaste. Limpialo con Blem. SC Johnson. Una compañía familiar. Para viajar de la huerta fresca. Miren lo que es este colchón de perejil. A la mesa llena de sabor. Recetas para la mañana, para el almuerzo, para la cena. Solo Nardelli nos invita a cocinar de una manera diferente. Al natural. Nardelli al natural. Estreno los miércoles. En El Gourmet. Tu canal de cocina. Prepárate para una noche muy buena. Donde el mejor regalo será para tus oídos. Daniel Barenboim. Marta Argenich. El concierto Árbol de Navidad. El martes 24. Solo en Film and Arts. Poltark. Una serie hablada en el idioma universal. Últimos episodios. Los miércoles. Solo en Film and Arts. Existen muchas formas de definir el arte y una nueva manera de vivirlo. Film and Arts. El arte del entretenimiento. A continuación. Andeva. El joven Morse. Aquí en Film and Arts. Film and Arts.